Campeón Avenue, nacido el 20 de septiembre de 2022, es el número 13 en el catálogo del santo. Es hijo de Sloan Avenue, el Candy Ride, distinguido en Maroñas como el mejor padrillo de la temporada 2023, padre entre otros de Devil Avenue, ganador del Gran Premio Nacional en la pasada temporada. Campeón Avenue tiene por madre a la norteamericana Be My Bride por Successful Appeal y Vidal Memories por Anne Bradle. Él es hermano de ejemplares clásicos como La Maestranza, ganador de cuatro carreras, dos en Maroñas, dos en Las Piedras, incluso El Pacheco en el circo de Ituzaengó, mientras que en Las Piedras levantó el Gran Premio OSAF y también el clásico Estímulo. También es hermano de Rubia de Mora, ganador de Maroñas, configuraciones clásicas. Y de Dog Bride, la Teeth of the Dog, ganadora de cuatro carreras, dos en Maroñas y dos en Las Piedras, incluyendo el Gran Premio Selección, con varias figuraciones clásicas que aún se mantiene en training. Lo dicho, un Sloan Avenue, mejor padrillo de la temporada 2023, según distinciones Maroñas, en una madre productora clásica por Successful Appeal.